Hola amigos, hoy les traemos a todas ustedes la maravillosa noticia el maravilloso buscador BIM, bendecido buscador BIM cuando cualquier persona en el mundo desde su barra de búsqueda escriba predicciones cumplidas mundial FIFA 2018 está generando como resultado de búsqueda estos videos tan importantes que compartimos con todas y todos ustedes desde aquí, aquí lo dice el 2 de julio de 2018 predicciones cumplidas mundial 2018 FIFA también da como segundo resultado de búsqueda ves ahí lo tienes, ahí tienes las previews preview de BIM, bendecida, bendecido motor de búsqueda BIM miren, aquí está el segundo predicciones cumplidas mundial FIFA 2018 lo ven? astrologí taro diamante el primero con 43 visitas ya y el segundo con 25 bueno amigos, imagínense ustedes también la bendecida el bendecido portal BIM revela las predicciones cumplidas mundial FIFA 2018 que hemos compartido la mayoría de ellas acertadas para todas y todos ustedes en este mundial ya nos estamos preparando para la gran final también ya dejamos la predicción final hoy les quiero dar el mensaje de luz la perseverancia la perseverancia es muy importante amiga, amigo la perseverancia tiene que tener tiene que ver con una actitud personal la perseverancia tiene que ver también con nuestra visión de vida porque si hemos ya localizado nuestro objetivo hacia donde vamos tenemos que tener la constancia necesaria para avanzar y progresivamente ir logrando alcanzar las metas para de esa forma lograr nuestro objetivo general o metas que cumplan con nuestro objetivo específico en función de un objetivo general como decimos en formulación y evaluación de proyectos recuerden amiga, amigo disfrutar esta final del mundial FIFA 2018 todos estamos conectados con esta maravillosa energía es la potencia del fútbol que a todas y todos en nuestro caso nos invita a ser mejores como en el caso de las predicciones vean particularmente esta predicción que está viendo en pantalla fue la primera predicción en donde anunciamos que Rusia iba a ganar el primer partido del mundial y así lo hizo fue correcto por eso el mundial está presente también en la bendecida red social y en el corazón y en el corazón de todas y todos los que estamos unidos por astrología y tarot diamante recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones a todos Gracias por ver el video.